escuchar al profesor Enrique Morales, que siempre tiene consejos muy importantes, muy interesantes, la semana pasada los recibíamos mientras andábamos ahí en San Francisco, y nos hablaba precisamente de, pues, la importancia del buen discurso, cómo es que hay que saber improvisar, y ahora tenemos otro planteamiento importante de aquí del profe Enrique Morales en Ciencias Unidas. Hola, buenos días. Habla el profesor Enrique Morales. Pues, para hacer un comentario de la persona esta que los está criticando, que por qué se van a pasear, aparte de que supuestamente van a trabajar. miren, lo que no sabe este señor, porque nunca se ha dedicado a este tipo de actividades, lo que es cuestión de estar frente al público, que nosotros nos divertimos con el trabajo, ¿sí? Eso es lo más importante. La diversión de nosotros es trabajar con el público, servirle al público, ¿sí? Eso no lo, no lo, este, no lo comprende la gente que no se dedica a esto y que nunca se ha dedicado por, hablan por ignorancia, sí, pero no cualquiera se dedica a este tipo de, de actividades. Esto es para personas muy especiales, muy, muy especiales, muy profesionales, gente con pasión, que eso es lo que se necesita en un, en un trabajo, y divertirse. El trabajo siempre debe de ser divertido, es lo que le digo a mis alumnos. Cuando tu trabajo ya es un, un sufrimiento, lo tomas como una obligación de ir, hay muchos que dicen ay, voy a la chinga a trabajar, no, este, no lo estás haciendo bien, no, te sientes bien con eso, ¿sí? Así que el trabajo hay que disfrutarlo, hay que divertirse, y eso es lo que veo yo que hacen ustedes en Sin Censura. Los felicito por hacer cosas que ningún de nosotros se atrevería a hacer, sobre todo la experiencia que tienen en aguantar horas sin comer, sin tomar, este, cosas a veces caminando, porque también caminan mucho buscando la noticia y el, y este, y los, las cosas para que la gente, este, sin movernos de donde estamos cómodamente, ustedes puedan decirnos que es lo que pasa, y con la verdad, no, este, no esconden nada, ¿sí? Eso es lo importante. Los felicito, mucho los felicito. Claro que van a tener, este, van a tener críticas porque no somos monedita de oro, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que nosotros trabajamos para todos, al que le guste y al que no le guste. Muchas felicidades y buenos días. Muchas gracias, profe. Mire, la verdad es que por supuesto que tenemos que disfrutar esto, es para nosotros un gran deleite, más que cualquier otra circunstancia, el encontrarnos con ustedes en este tipo de corresponsalías. El estar ahí en, en alguna esquina reportando, en medio de los gritos y etcétera, y que usted se acerque a darnos un abrazo, a estrecharnos, a platicar con nosotros, eso es lo, lo, lo más gratificante. Fíjese que le platicaba yo al público consentidor que conocimos ahora en San Francisco, que a mí me da mucha risa cuando salen ahí los, pues, pseudo periodistas, pseudo comunicadores a presumir que los hicieron caballero de la orden real italiana de no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Como el tal Leonardo Corzio, o que les dieron el gran premio de periodismo de no sé dónde y no sé cuánto, porque para nosotros el verdadero premio, el verdadero reconocimiento, el que, el que nos importa, el que nos, el que, el que nos hace sentir bien, si usted lo quiere ver así, el que, el que verdaderamente importa para nosotros es su reconocimiento, es esa voz del pueblo, es que llegue ahí y nos lo espalde, este usted con nosotros, ese, eso es lo que para nosotros importa, no otra cosa. Lo he platicado muchas veces con la querida Candelaria López, que usted lo sabe perfectamente, está en nuestro equipo editorial y está en estos momentos escuchando, cómo es que, pues esos premios van y vienen y siempre se los andan inventando en todas partes. Son muy subjetivos la forma en la que los otorgan, cuando el verdadero reconocimiento que se necesita es que la gente le crea a uno, que la gente le reconozca a uno, que la gente esté con uno, ¿no? Ese es, ese es lo más importante. Y ayer, bueno, pues en esta ofensa horrenda que, a la que nos sujetamos, no nos queremos ser las víctimas, ¿no? De ninguna forma, yo le decía, bueno, pues que son verdaderas chingas, sí, sí lo son, ¿no? La verdad es que sí, pero también es muy gratificante el saber que, pues uno está cumpliendo con su deber a pesar de los pesares, ¿no? En primer lugar. Por supuesto que es muy padre, muy feliz y trasladarse de un lugar a otro, pero también tiene sus cosas, ¿no? O sea, no, no, insistimos, no queremos sernos las víctimas, pero es, es a veces medio difícil, pues andar de aquí para allá, irse en los mismos días, mal comer, mal dormir, por supuesto que hacemos nuestro trabajo con muchísimo gusto y lo disfrutamos, como dice el profe Enrique Morales, pero, pero insisto, pues somos seres humanos, corren sangre por nuestras manos y también nos cansamos, ¿no? Y lo que le comentaba yo ayer específicamente de todo es que pareciera que nos vamos a ir a dar la vuelta y la verdad es que en el caso de algunos de nosotros este tipo de viajes son difíciles debido a nuestras cuestiones familiares, ¿no? Y que pues no, no tenemos ahí, no somos ricos para pagar niñeras, ni tenemos a toda nuestra familia aquí para que nos echen la mano como ocurre muchas veces, ¿no? Esa es una realidad muy de nosotros como mexicanos que nos apoyamos de nuestras familias porque vivimos cerca de ellos muchas veces, hasta como mexicanos vivimos todos en la misma casa, ¿no? Y algunos no tenemos esa, acá en Estados Unidos, esa fiabilidad por estar lejos de la familia y acá pues las familias estadounidenses no son tan, sí son, ¿no? Por supuesto que también cercanas y echan la mano, pero a veces es más difícil. Entonces, pues uno deja atrás circunstancias preocupantes para uno, angustiosas, y aún así lo hace con muchas ganas, con mucha fuerza. Yo más bien le agradezco al profe Enrique Morales por estas cálidas, hermosas y muy buenas palabras. Bueno, pues aquí más que listos para para escucharlo siempre. Y bueno, pues.